Subtitulado por Jnkoil A menos de 20% A menos de 20% Ya, corremos en fuera, son 5 vuestas Sí No, pero mucho no 4 Me piro largo Tranquilo, que seguiremos ¿Quién te decía que no se notaba el corte, ibas al frenar, al bloquear? En el hilo del otro lado, si en el circuito anterior, en la subida, en la recta se nota un botón, la que se meta, pero en el hilo del otro lado se nota muchas cosas. No pasa nada, que te como, que te como, que te como, uff, perdón, me he devido, a ver si tengo alguien en la derecha, ahora se que, se que se me ha quedado pausado, eh, pero mucho, estaba en medio, digo, guau, me voy a poner en el otro lado para que pueda pasar por aquí, bien, yo lo estoy reproduciendo, son buenos que tengo, no sé, lo digo, load a un falto, más o menos capaz, ahora le bajo, estaba, estaba a 400, o sea, a, coño, a 4,5 MB de nitrate, ahora pongo abajo, guau, mierda, coño, Ali, se había perdido, creo que tengo un cono debajo, que estoy notando, la física, la física igual, lo que estás haciendo, perdiz campo, Así que con el ordenador me voy a preparar estos paquete. A ver, a ver si me lo voy a preparar. Bueno, ya lo tienes preparado. Sí, pero es que cada vez que veo las cifras tío, me duele. Bueno, pero ¿cuánto te va a gastar? 999.95. Vale. ¿Te lo puedes permitir ahora? A ver, me puedo relativo, me puedo relativo. Me duele, sí. Mucho. Pero si eres catalán tío, eres catalán. Aunque te gastaras dos duros, yo va a doler. Depende de lo que me lo gastes. Pero en el ordenador lo vas a disfrutar tío. Joder, aquí hay ruedas en la curva que no veas tío. Mierda. Perdona ya, me estoy dando. Tío. Tío. Cuidado el entrada, la cita. Cuidado. Tío, tremendo pegado. Mierda Hasta luego, hasta luego Hasta cruz, hasta cruz, cuidado Uy, uy, uy Vale, vale No, no, está bien Hostia, hostia, ¿qué pasa? Uy, uy, uy Casi te pongo Sin fortuna, que es una puta mía con esto Si, si, es que no tiene nada que ver con esto Como habíamos hecho la práctica Ha cambiado el costo todavía Si Pero eso es lo que entra a vuelta No De subsimil, de subsimil Joder Uy, caí bien Dale, hay ruedas Si, caída Si, caída Si, caída A ver si me peta como antes Yo creo que me voy a buscar T3 A mí es recta me adelanta a todo el mundo, tío Joder Hostias Esto es que ha salido muy lento de la curva No, no, pero no, así, eh ¿Qué queréis? Voy a Gran Brasil, ya ¿Qué queréis? Ahora me está adelantando Novia con una facilidad tremenda, tío No sé, estoy bloqueando todo el rato, tampoco que piso el freno Yo es que no lo muevo ni un centímetro, ¿verdad? Imagínate lo que estoy haciendo Ah No, pero antes no iba así, es curioso Eso es por el forza, iba a no tener bloque aún más Pues no lo sientes Claro Eso demuestra que sí que se siente en la zona Efectivamente ¿Y es con eso parado, tío? Vale, se va apagando Un poco poco ¿Hay un coche parado ahí? Sí Sin subir, ¿eh? Joder, macho Sí No, ¿tú tienes posibilidad? No, no No ¿Quién era mi primer? No joder, un subido No, нашего Yo, Mau ¿Qué has comido hoy, Mau? Yo, no es barrerá Un drone, sí Creo que... Creo que es un montón, esto del cercador Un fuerte Camino Ferreira me están debilitando Me va a dejar de ver todo el fin Me está rayando la mente en el bicho Sí, tío, que queda colgado Luego he sido desde el mismo punto Pero luego mete un sal Todo en el futuro, y luego otro Sí, para ponerse donde estaba Sí, ahora le bajo un poco Pisa la cámara Veo, Mau Voy creando la siente ¿Qué circuito queréis? Me mate ¿Os habéis tocado? No Franshack Joder, ¿te ha ido Jack? No Joder Lo recuperé, pero no sé cómo ¿Probamos el desastito? ¿Que han puesto cosillas o qué? Sí, pero no está bien, tío Pero había fallo ese Se han puesto a poner... Han estado trabajando esto Esta semana ¿Puedo clonar? ¿Algo tan sencillo como eso? Pues muy bien ¿Cuál es el este? ¿El oeste? ¿El oeste? ¿Es porque no hay algo? No tiene el tiempo que va a ir probando esto ¿Te has ido? No Joder, ¿quién es esto? Hay un restaurado, Bray Me estoy empanoyando ya Y ahora la verdad es que estoy bajando Voy a probar uno Voy a probarlo, a ver cuál es, tío Que hay tres Ahora hay tres Antes había dos y ahora han puesto uno el huevo, tío ¿Han puesto otro? Oye, ¿os ha salido el aviso de gasolina? No 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 sé, pues queda poca, ¿no? ¿Puerto con nueve? Ahí ¡Ay! ¡Puerto con ocho! Vuelta estimada a 0,3, macho O sea ¿No le pone eso? ¡Uff! Solo tengo un punto de cinco vueltas Si no, no llegamos, ¿eh? ¿No te pone la vuelta estimada? ¿Cómo? Lo de la vuelta estimada, dos, tres, cuatro En la aplicación en esta que te digo que yo tengo el teléfono Como por si he dicho, si no le va a pagar cinco de los por una noche El depósito está casi vacío Oye, tengo cuatro con cuatro ahora Ahora me quedan 4,7 vueltas Litros, ¿no? Oye, hay cuatro, seis, seis, si Ahora 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 La ultima vuelta No puede ser Se podría encontrar La aplicación De los mares De los mares De los mares ¿Qué pasa al pagar 5 euros por eso? Si tuviera 2 euros Lo mismo sí, pero 5 euros más yo Si, un jodido carajo Es que eso Acabo de meterme En el saquito Y el force pick El force pick está purísimo Debe ser un problema de Moravia Con el mismo goche Con el mismo goche tío Y te suspira el... No, no, no 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 suspira Es que aquí el coche es Pero nada, no tiene nada que ver Es como un coche totalmente distinto Está controlado ya Yo tengo aquí varios buitres Intentando Medio como vieja Fui el último Si estoy yendo como vieja Se da vuelta Los tengo aquí Se me van a adelantar ahí Ahí está, ves Es un coche que funcione para ganar Me dan coches con el freno Ah, casi Uff ¿Quién ha ganado en cada categoría? Me da de Mitsubishi, creo que está claro No, no, no No, no No No